Diego Padre sufrió una de las derrotas madura del año durante la jornada 9 de agosto las cosas no han salido bien durante todo el año para el conjunto el cual pasó de ser uno de los mejores favoritos para llevarse todo en 2023 tras haber llegado a la serie del campeonato de la liga nacional de 2022 a ser una de las grandes decepciones de la campaña superados probablemente por el desplome inesperado de los New York Mets la más reciente caída de los padres llevó a una reunión de jugadores la cuarta del año según múltiples reportes en donde se ha tratado de buscar respuesta a lo que ha afectado al equipo sin embargo las declaraciones que múltiples de sus estelares han dado tras la reunión han parecer que San Diego ha tirado la toalla damas y caballeros lo más reciente de la caída de los padres llevó a una reunión de jugadores la cuarta del año según múltiples reportes en donde se ha tratado de buscar respuesta a lo que ha afectado al equipo para los padres quienes nuevamente se alejan de las probabilidades de calificar a la post temporada de 4-5 juegos del último comodín clasificatorio las opciones se están agotando y de continuar la tendencia actual lo ideal de ir a los playoffs llegará a su fin antes de lo esperado señores San Diego Padres hace una reunión y Manny Machado da su opinión diciendo que se han desplomado que tienen que dar la talla señores y que están jugando no para ganar no están jugando con la pasión que se esperaba los San Diego Padres y otra carta que fue inesperada para esta jornada de 2023 fue Vladimir Guerrero Jr. el inicialista dominicano se ha visto parte de su ofensiva desaparecer de manera significativa durante el 2023 cuando se piensa que Vladimir Guerrero Jr. normalmente se habla de uno de los bateadores de mayor poder en las grandes ligas entre la temporada 2021 y 2022 el dominicano despachó 80 cuadrangulares estableciéndose como uno de los jugadores frente a los que más han cuidado de ser uno de los mayores torpederos en la última década esto sumó a la capacidad de Guerrero Jr. de obtener un buen número de transferencias el hecho de que en términos generales es un pelotero que puede hacer múltiples cosas durante cada turno que toma batear para contacto, mover a los corredores, etc. más poder ha colocado el inicialista de Toronto de los Blue Jays dentro de la élite de los bateadores de la MLB en especial de los dominicanos el promedio de bateo de Vladimir Guerrero Jr. es el número 22 en el joven circuito un OPS es el número 25 mientras que el décimo en cuantragulares con tan solo 48 partidos restando a los Blue Jays en la temporada como comparación a lo atípico del 2023 para el inicialista Vladimir Guerrero Jr. solo hay que ver durante la misma cantidad de partidos diputado en la actualidad de 2022 tenía 23 cuadrangulares 68 remorcadas un promedio de bateo de 2.87 un OPS de 8.62 durante su mejor año en MLB 2021 en la marca de 110 juegos tenía 35 cuadrangulares 87 se impulsada bateaba para 3.14 y un OPS de 1.038 señores ni esperado lo de Vladimir Guerrero Jr. en esta segunda mitad pero antes de suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo hasta